El Issste lanzó la campaña del Mes de la Salud del Hombre a fin de concientizar a la población masculina de atender las diversas enfermedades que hoy padece. El delegado del Issste en el Estado, Juan Ebel Chávez, informó que esperan que sean más de 180 mil los derechohabientes michoacanos que se atiendan durante este mes. Ofreció las 65 unidades médicas en todos los municipios del Estado para que los hombres atiendan su salud. Los padecimientos más frecuentes que enfrentan los hombres en Michoacán son los cardiovasculares, cáncer de próstata, diabetes y sida. Juan Ebel Chávez, acompañado por los delegados federales en todas las dependencias, aseguró que los hombres deben de dejar atrás el machismo y acudir a su chequeo médico. Aseguró, los hombres no siempre son fuertes ni superhéroes. Como dato, hay que mencionar que el promedio de vida de un hombre en México en comparación con la mujer es de seis años. Además, solo el 37% asisten a consulta contra más del 60% de las mujeres que sí lo hacen. Jasmine Ferreira, respuesta.